Era un policía de los mejores, sin embargo testificó contra unos policías corruptos y estos al tratar de eliminarlo casi matan a la mujer que amaba Acusado de homicidio, recorre ahora los bajos fondos a la casa de proscritos Es un cazador de recompensas, es un renegado Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes para todos y cada uno de esos hermosos televidentes que nos sintonizan a través de este, tu espacio, ChuchoTV0.12, el espacio que te trae la novedad y apodado como el John Wee de las entrevistas caseras Señores, en esta hermosa tarde del día de hoy, nuevamente y como de costumbre me he tomado la iniciativa de venir ante ustedes con un nuevo contenido pero no se trata de cualquier tipo de contenido se trata nada más y nada menos que del personaje un personaje prácticamente idéntico a esa serie que daban en antes por allá atrás, por el 1988, de Lorenzo Lamas, A.K. en el renegado recuerdo que también daban una serie que se llamaba Baywatch o Guardianes de las Bahías, también daban los Power Rangers, entre otros pero en esta hermosa tarde de hoy nos vamos a enfocar solamente en el renegado señores, este personaje reside en la provincia de Atomayor y quien lo ve prácticamente se confundiría señores y diría, wow, el renegado está en Atomayor así que yo creo que los recibamos con un fuerte y caluroso aplauso es lo que mi hermano frene oh, pero tú tienes tu señas, tu código claro, claro, seteado tú entiendo dame el humanito, ¿cómo usted ha tratado la pandemia ahora en este pleno 2021? bueno, me ha tratado bien porque estamos vivos, gracias a Dios eso es lo importante, y si estamos vivos por la gracia de Dios podemos tirar para adelante podemos trabajar yo no sé qué vamos a hacer con estos motores yo estoy casado con el ruido siempre lo digo en cada entrevista rápidamente, Reno me gustaría saber cuál es tu nombre completo mi nombre es Víctor Manuel Martínez Silvestre Víctor Manuel Martínez Silvestre tengo entendido, mi hermano que a ti se te conoce como el renegado eres mejor conocido por ese apodo me gustaría saber por qué el seudónimo del renegado porque yo entiendo que una persona renegada es una persona que abandona sus valores sus costumbres para seguir otras costumbres distintas diferentes que muchas veces van en contra de los principios de la sociedad no, la gente me dice que yo me parezco al renegado por la serie famosísima del renegado de Lorenzo Lama es por el motor y el físico prácticamente lo parecemos podemos decir que somos hermanos por el pelo las mismas relaciones el motor la misma chaqueta el color el color pantalones bien no tan apretados ni tan poco anchos como estilo campana ajá los 70 los 70 los 80 tú sabes que quien te ve a ti manejando tu moto todo el guido y callado pensaría que tú eres una persona muy ruda y qué sé yo antisocial pero en el corto tiempo wow vamos a dejar que pase el motor en el corto tiempo que llevo tratándote yo vi que tú eres una persona muy chévere relajada o sea que tú eres muy diferente al personaje que tú intentas vender no, claro la gente te puede decir aquí en el barrio y en el pueblo aunque yo duré un buen tiempo fuera de aquí pero regreso al pueblo y saben qué clase de personas ¿qué clase de personas yo soy? ok o sea la gente que me ha tratado ok entonces tú te codea con esas personas diariamente compartes y así sucesivamente claro porque son gente de mi pueblo de aquí yo soy nacido y criado aquí en alto mayor en ese mismo orden me gustaría saber porque tú sabes que no todo mundo tiene ese aspecto ese estilo peculiar de donde nace o de donde proviene la influencia de tu estilo así como tan tan de yo como yo he visto esos gringos en películas que andan en manadas de Harley y boom boom por ahí que son rudos bueno eso es eso es le dicen como un team de estos motores que principalmente fuera del país en los Estados Unidos que tienen estos motores pero yo compré este motor por una cosa que me pasó que este motor yo tenía una pasola bien grande y me daba mucho problema ok entonces cuando la fui a arreglar vi este motor y el tipo me dijo mira tú te ves bien olvides esa pasola y desde ese día me he quedado con este motor o sea me ha gustado y me ha salido bien bueno claro imagínate un hombre un hombre grande que tiene que andar en una máquina grande siempre siempre a mi siempre me ha gustado los vehículos la pasola grande los motores grandes gracias a Dios que este motor yo lo pude comprar gracias a Dios me ha salido bien bueno eso es lo importante que el motor se le ve que es un motor de batalla que ha pasado mil 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 experiencias contigo me gustaría saber tú sabes que tú tienes tu atuendo tu chaqueta veo que tú tienes un prendón ahí que cuando viene a verte te lo te atrata esos lentecitos que se ven como al estilo de Notorious V.I.G. un antiguo rapero que era de la generación de Tupac y así sucesivamente ¿qué tiempo exactamente tú tienes dejándote crecer el cabello? bueno yo prácticamente desde pequeño desde pequeño yo tenía el pelo porque acuérdate que había una fiebre juvenil que se llamaba los grupos juveniles los chamos los chicos el grupo menudo y desde ese momento de los años 80 yo tengo el pelo largo y me recorto un poco pero siempre lo tengo largo el pelo o sea crece vuelvo nunca me lo he dejado más largo de ahí además recuerda que yo me parecía mucho un altista que se llamaba Emanuel el americano pero ¿qué pasa? después a mí me ven me ven Rafi Pérez el del festival del americano asociación de las 12 y me ven la calle y me dicen pero ese tipo un altista pero él no sabe que yo hago personajes porque yo hago personajes y yo hago personajes Camilo Certo entonces me lleva al canal 5 a Telemicro y me pone a hacer ese personaje de Camilo Certo ok todo el mundo sabe en el 98 el que vio el festival del americano asociación de las 12 sabe que me vio tú sabes que no nos podemos adelantar a los acontecimientos yo sé que todos los que vienen a entrevistarse a este espacio siempre vienen llenos de ansiedad de desplayarse expresar toda toda esa historia todo ese contenido que tienen pero lo vamos a llevar por orden en ese mismo tenor me gustaría que tú nos hables un poco de ti de tus orígenes tus raíces de dónde tú vienes quién eres tú me entiendes porque yo me imagino que tú perteneces a una familia a una genética me entiendes que hasta el momento no tengo entendido si son de aquí de la provincia no, yo nací como te dije hace un poquito hace un rato que si es que soy de Atomayor nacido y criado ahí mismo lo que pasa es que mi papá era Vanilejo raza española y mi madre es de aquí pero mi papá y la familia de él era de los guerreros de Vanilejo entonces a mí me dicen que yo tengo descendencia de los españoles de los españoles sí por parte de mi papá eso es eso es gracias a tus a tus dotes tus rasgos como acabamos de mencionar tu pelo o tu color para mí para mí si tú te pones un taparrago y agarra una lanza y una flecha fácilmente yo te confundo con un taíno ¿me entiendes? porque eso es lo que tú pareces ¿verdad? si eres un linaje fino ¿sabes que a mí me dicen que yo me parejo a un apache americano original? perfectamente los apache de esos apache fundadores de los Estados Unidos que son los verdaderos fundadores de los Estados Unidos que son apache que tiene el pelo largo la nariz larga o sea la fisonomía mía se asemeja me lo han dicho muchas personas esas son las partes blancas porque había unos indígenas unos indígenas taíros que eran prácticamente de piel roja y que tenían las facciones de la cara como la cara ancha ¿me entiendes? y redonda pero había otros que tenían las narices estilo como franceses muy erguidas y largas entonces a ese origen étnico es que tú perteneces y no cabe la menor duda ¿me entiendes? tiene un flow dicen así la gente un flow malaguetón entonces una vez claro o aclarado esto que ya tus orígenes étnicos son de aquí oriéndote aquí de la provincia de Alto Mayor entonces por ejemplo me gustaría saber cómo cómo las mujeres se manifiestan cuando te ven cómo actúan ¿me entiendes? si se aceptan como esa ese personaje tuyo si te hacen coro ¿me entiendes? porque tú sabes que hay mujeres que realmente cuando ven a un hombre un poquito medio extraño o pasado de nivel se meten en duda y aunque les guste como que dudan para acercarse no yo yo he tenido suerte con las mujeres aunque no tengo mucho hijo nada más tengo dos yo he tenido suerte con las mujeres porque como te he dicho yo siempre me mantengo en la farándula o sea en lo que es los shows de personajes personajes de Roberto Carlos ok marco antonio solís ¿me entiendes? y esa línea tú sabes que las mujeres se crean como algo se crean un estigma un enjaque uno está personificando un personaje y se lo creen ¿me entiendes? si claro entonces las mujeres como te digo siempre buscan de una forma u otra como acercarse a uno por preguntarle algo porque es una es como una farándula ¿me entiendes? un mundo farangulero no y que muchas veces aunque tú no lo creas se crean como una especie de fetiche mental si perfectamente se creen el personaje tienen curiosidad de conocer de ese tipo de donde viene si hay muchas que se han tirado muchísimas fotos que vienen de fuera de muchos sitios ay ese motor si está lindo ya me tiraron una foto contigo pero tú eres renegado y cuando ellas se están tomando la foto contigo ¿tú no aprovechas y te la llevan? no no entre veces si a veces si pero tú sabes que no todas las veces si pero hay que aprovechar las oportunidades si si porque uno no depende claro no siempre y cuando cuando se pueda en ese mismo orden las personas que usualmente o sea las personas que usualmente te rodean ya sea por tu entorno tu barrio vamos por qué no en el sentido del macroambiente general todo el que te ve todo el que te siente ve tu presencia ¿cómo tú has sentido la aceptación de esas personas? ¿cómo tú sientes que han tomado o sea este personaje que tú intentas vender porque tú sabes que vivimos en un prácticamente en una tierra subdesarrollada una tierra que en muchas cosas es muy atrasada y que muchas veces pasa como los CD que te juzgan el CD por su carátula pero no llegan a escucharlo o sea ¿cómo tú entiendes que ha sido como el vínculo y la recesión de esa persona? no, la persona a mí me yo prácticamente en mi pueblo soy un ídolo la gente son locas conmigo la gente todo el mundo me quiere y sabes por la trayectoria que yo me he emprendido o sea siempre mantener una trayectoria derecha sin torcerme impecable impecable de mí no se puede decir nada negativo muy poca cosa entonces yo me he mantenido siempre por la línea además tú sabes que este pueblo es muy pequeño pero oye lo que te voy a decir donde quiera que yo voy a renegado yo voy a este motor donde quiera porque acuérdase que yo siempre este motor uno lo coge y se va para los pueblos a pasear o cosas hay lo renegado porque es que la gente se ha creado eso ¿cuál ha sido? o sea se ha creado ese estilo aprovechando que tú dices que tú te vas para los pueblos a visitar ¿cuál ha sido la distancia más lejana que tú has recorrido en ese motor? no, este motor ha ido a Santiago ¿Santiago? la capital sí a Miche yo voy a cada rato porque yo duré viviendo como cinco meses yo duré cinco meses presentándome en mi negocio viernes, sábado y domingo con el espectáculo mismo el Cholo y mis personales claro ¿pero Santiago? Santiago sí sí, este motor está y más o menos ¿qué otra distancia lejana tú has recorrido? aparte de Santiago ¿ha ido a Puerto Plata? no, todavía no no se me ha ocurrido y por el estado Puerto Plata no está lejos de Santiago o sea es como te digo es como te digo que estos motores están preparados para la batalla este motor va del país entero ¿no me entiendes? porque eso es entendido y se ve que ese motor tiene par de le ha llovido mucho ya si, tiene siete años siete años si, siete años yo tuve un accidente o sea una gente envidiosa me chocó a mí sin hacerle nada y me rompió dos huesos de esa pierna y el motor no le hizo nada o sea, de las rodillas de la pierna si, me rompió yo tengo diez clavos ahí wow diez clavos y el no le hizo en el motor eso lo más raro me levantó la piel y el motor se quedó igualito no, 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 no él, él, él por cosa de la vida chocó con otra persona a los treinta a los cincuenta y tres días y falleció wow o sea, que todo lo que se hace en la tierra en la tierra sin hacerle nada y más o menos donde tú adquieres ese motor porque yo no he visto así motores aquí en venta en los dealers en los repuestos no, este motor yo lo traje de Bávaro cuando yo trabajaba para allá de Verón Bávaro ok vinieron tres motores de estos lo compraron dos boricuas y el dueño de donde lo estaban vendiendo me vendió este a mí me dijo como te dije hace rato que yo dejé una pasola porque la había arreglado mucho y compré tu motor ¿y a qué tú te dedicabas allá en la zona de Bávaro? bueno, yo me dedicaba a ese show y a llevar bailarina entonces ¿qué pasa? en el año 98 yo administraba negocio ¿qué clase de negocio? negocio de bebida de discoteca yo siempre he sido el cajero y el administralor ok tú eres como la cara viene siendo la cara del negocio sí, sí, sí por ejemplo no puede caerse una hoja sin que tú no lo sepa o lo autorice perfecto entonces yo llego a hacer show allá y le dicen a un señor yo estoy tratando me dicen mira pero a mí me dieron que tú trabajas en un negocio negocio me pusieron a ministrar el negocio y duré un par de tiempos yo ministré mucho negocio yo ministré los negocios más duros de güey iberón y bávaro negocio como cuál de bebida o de caballero no hay café el nohano nohano la cascada el que tal el negocio que está en la otra banda la canita son negocios aumentados los negocios más fuertes eran eso imagínate eso siempre estaba en el conglomerado claro ¿me entiendes? si tú querías ver homosexuales había mucho mujer había mucha hombre había de todo es un negocio que era súper ahí fue que yo más trabajé pero cuando te digo nunca me salí de mi espectáculo tú te vives de los espectáculos si cuando salía me decía el dueño no, a un espectáculo este sábado para celebrar tal cosa me salía del negocio y cumplía con el compromiso el objetivo principal o intención de tu personaje ¿cuál es el objetivo principal que tú intentas como comunicar o transmitirle a la gente a través de tu personaje? bueno no, recordarle la serie que eso fue una serie un toque de queda además yo te voy a decir una cosa son recuerdos esa serie trae muchos recuerdos porque fue una serie como te digo una serie que prácticamente fue un toque de queda además a mí siempre me gustaba lo yaque y yo siempre he tenido el pelo largo antes yo te veía y discúlpame que te interrumpa y yo pensaba que tú eras un ecuatoriano de esos que vendían venían a vender pulsitas que abrían carpas y yo dije ese tiene que ser uno de los ecuatorianos que durante la patronal le gustó el ambiente le gustaron la mujer y se quedó aquí si a mí me dicen que yo me parezco ecuador mira que tengo amigos ecuatorianos hasta brasileños si quisiera decir pero yo así el papel de Roberto Carlos que brasileño ok Roberto Carlos de Brasil si Brasil gracias atención señores que el tipo es totalmente una caja de sorpresa es polifacético tiene experiencia para contar que no vamos a agotarla todas en esta hermosa tarde de hoy porque no daría el tiempo nada más tenemos disponible unos 43 minutos y yo creo que va por 20 y pico cuando viene a ver no he visto la cámara en ese mismo orden ya que tú tocaste el término recuerdo recuerdo atención señores yo tengo vamos a darle un tiempo a esa bullita esa bullita siempre está esa bullita ya es parte de tengo entendido que tú tienes una hija que actualmente tú no conoces me entiendes pero que has buscado todas las formas habidas y por haber para tratar de contactarnos hablas a contactarnos háblanos un poquito acerca de ese caso ¿cómo se da eso? bueno cuando yo estaba en el festival en el canal 5 el telemicro en el año 98 nace la hija mía yo vivía con una muchacha tú sabes esta muchacha que son de los campos medio enredada media tú eres por ahí tú eres por ahí no, no no se la adhere una cosa tú me entiendes yo trabajaba me iba a hacer chova cabeza de toro tenía un frío toda semana siempre iba a venir después duramos duramos después el transcurso del tiempo después del transcurso del tiempo ya duró la hija mía ya tenía dos años como cosa de la vida nos separamos y ella se quedó con la niña después yo fui a buscar a la niña cuando tenía cinco años y la tenía en mi casa pero ¿qué pasa? la niña tenía como una semana en mi casa ah, pero entonces ella vino y dijo yo te dije a ti que te va a comer la muchacha porque ya van cinco días una semana y ¿qué pasa? pam, vino y buscó la niña estando en mi casa la niña o sea que la niña estaba en mi casa aquí en Alto Mayor y se la llevó y jamás yo he visto o sea se la llevó y jamás yo he hecho de todo y jamás me he comunicado con la mamá de ella ni con ella ¿y cómo se llama la mamá de ella? la mamá de ella se llama Nelsida Montero ¿y cómo se llama la niña? Estefany Montero ya tiene 23 años te hago la pregunta porque tú sabes que nadie sabe a dónde llega esta entrevista imagínate que te vea y diga oh pero ese es mi papá ¿me entiendes? y al final tú vas a estar dejando un número de teléfono sí, perfectamente ¿me entiendes? entonces en ese mismo orden me gustaría saber cuáles son las principales razones por las cuales tú prefieres desplazarte por la provincia de Alto Mayor en una JAL y no en un motor o una pasola que consuma menos bueno hermano lo que pasa es que ya la costumbre de uno andar en su motor que no le dé problema es una ventaja porque dime tú hay vehículos como ese que yo tenía que era quedándose un vehículo bonito y se quedaba de izquierda eso no es fácil me da vergüenza no, una vergüenza de toda forma porque tú vas corriendo y se paró se para el motor el vehículo que es un problema siempre y este motor como te digo el personaje el motor es grande como a mi me gusta entonces yo en realidad este motor estoy enamorando toda la vida de él o sea que si no hay motor no hay personaje si no hay chaqueta no hay personaje y si no hay cabello no hay personaje perfectamente tú vienes siendo un complemento de todos lados al cuadrado perfectamente más o menos por lo por 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 cuál precio o más bien la pregunta sería cuánto tú consumes diario o semanal mensual en el combustible de ese vehículo no, este motor no gasta mucho este motor puede gastar semanal 500% de gasolina 500% si, semanal porque es económico la gente lo ve así pero en realidad este motor no consume tanto pero yo creo que económico es mío que yo creo que yo he hecho 100 pesos y me dura fácilmente hasta 15 días porque eso es estándar eso no venta no es como encuentro no, ese motor es comodísimo y económico yo le llegué a dar un par de veces para el mercado y nunca gritó de aquí al mercado con un destricado pues tú eres mata gente porque a paso doble eso está lejos de aquí cuando yo trabajaba en el hotel hard rock yo le daba para allá para no esperar esa guagua amarilla ya entiendes yo una vez incluso sentí como la atracción de un camión que me pasó por el lado como que me me absorbía yo tuve que moverme rápido entiendes está lejos de aquí muchachos ciento y pico de kilómetros y a paso doble sin bajarle bueno para llegar en horario de trabajo para allá no es fácil no es una trayectoria candela una vaina nuestra próxima pregunta tú sabes que en una ocasión llegamos a conversar mi hermano tú me estabas me estabas comentando anteriormente como que te habían chocado en la moto y que te rompieron la parte de la rótula la rodilla y que tenías clavo pero aparte de esa anécdota esa historia cuál es el valor sentimental o no sé como tú quieras llamarle que tiene esa moto para ti bueno te voy a decir ese este moto me ha evitado muchas cosas en el que el sentido de que yo a los motores la pasó la que he tenido me dieron muchos problemas de arreglarla la primer dos motos que vino aquí a este pueblo la tuve yo que costaban casi 200 mil pesos la primer dos motos que me imagino que cuando eso eso era mucho dinero estamos hablando de 2003 la primer dos motos que vino aquí fue la mía yo me acuerdo cuando yo compré esa pasola que yo vine a este pueblo eso era una carrera de gente digo pero ven acá porque yo no vi ninguna entonces después compré otra que es más grande que es la negra oye yo vine a esa pasola por el Sego la gente no había visto vehículos así con ese espejo grande adelante tenía muchos bombillos y cosas y la gente quedaba vuelto loca así en este pueblo también lo mismo o sea pero tenía un fallo salieron de fortuosa a través del tiempo que hacían no que siempre tenía un problema a través de un año iban fallando entonces eso uno lo llevaba más de un mecánico y salían peor entonces pero este motor no este motor ha llenado el complemento de que no se daña tanto un poco vámonos para mí con Dios vámonos para mí pero esa pasola mi hermano un día venía yo a la Higüey como a las 6 de la tarde y me quedé por el oasis en la pasola tiró el tiro pitón con tu anillo la dije en el oasis la fui a buscar el otro día este motor gracias a Dios gasolina y aceite y para allá para allá con Dios y veo que tú tienes tu maletica ahí si tú quieres meter el celular meter alguna comida algún paquete de galletas si ahí yo he hecho muchas cosas uno todo lo que quepa porque esa maleta la trajo él un viejo pitolón para andar recuerdado yo tenía yo tenía tres pistolas si por esa pitolón que daba el problema acá todo ese precio va a dar mucho si pero que recuerda dan problemas pero te sacan de apuro si salvan porque tú tú que me estás diciendo que tú acostumbras salir fuera del pueblo y te aleja donde nadie te conoce te ven vamos a suponer con esa laja esa chaqueta te ven caro y piensan que tú cargas dinero me entiendes perfecto y te viran duramente no la gente así es que está la gente ya la apariencia de una gente como te digo hay mucha gente que la confunde si no te conocen bien tú me entiendes y más como está la situación o sea la gente lo que vive muchas personas de que viven de eso de hacer cosas malas lo que ven acechando el otro claro mira en estos días pasados creo que fue antes de ayer ahí en la carretera que conduce hacia Mata Palacio el Coco varias entidades creo que fueron dos desafensivos desalmaron a un general retirado y tú sabes cómo es el cuerpo policial cuando agreden a un miembro se mueven de una vez al ratito ya los llevaban llaveados en la guagua y son tan descarados que llevan como riendos sabes lo más canazo que le iban a dar yo oí eso si eso fue para aquí si si para el Coco yo lo oí en la noticia lo subieron a la red en ese mismo orden Reno o Víctor o ya estamos en confianza tengo entendido y ya te nos acaba de dar pinceladas que en un determinado momento de tu vida o sea una etapa que ya en parte tú has quemado te llegaron a seleccionar o más bien a utilizar tu persona para interpretar diversos papeles en la opción de la 12 si eso sucedió en 1998 hace 23 años de eso yo fui seleccionado como el doble más original imité hice el papel de Camilo C Roberto Carlos Simone de Brasil ahora mismo yo me parejo a Simone no recuerdo el tipo que cantaba el tema Procuro El Vidal y Marco Antonio Solí yo esas cuatro cuatro personajes yo también lo meto en los shows míos pero a veces nada más hago dos porque yo tengo mi complemento cuando no una bailarina es la enana del canal 5 la comadre que la que hace el show de la comedia conmigo y los personajes míos o sea que un show variado y fui seleccionado ¿sabe qué? cualquiera no lo cree el señor Gómez Díaz entrando al canal se paró de su carro iba a entrar al canal y me vio a mí al doble de Tito Roja parado cerca de la puerta y andaba con su esposa que en ese entonces se llamaba judy judy valga la que daba típico TV ¿te acuerdas? como que me suena esa era la esposa de esa rubia porque tú sabes que cuando yo me hablan de algo antiguo yo me auxilio de YouTube y voy a YouTube ya esa persona y el guard de espalda van y dice oh permiso y va a donde mí me dice tú eres el doble masculino cuando se haces a Simone eres igualito ¿sabes qué? de ahí a mí me pasan a hacer comedia pero ¿sabes qué sucedió? yo fui seleccionado por Cambombito y Cacheito mi hermano mi hermano Cambombito y Cacheito fui seleccionado por ellos a interpretar varios libretos que me hicieron un personaje en la comedia ¿qué sucede? la señora difunta Yané Vicioso se opone la rubia ¿te acuerdas? se mató frente a entrar a la casa en las Américas la llegué a ver sí ella se opone y dice que yo no voy a salir ¿por qué? no sé si tú eras tan bueno ¿por qué? yo le digo ¿y por qué yo no puedo salir a la comedia? dice no tú no tienes experiencia dice Cambombito que él ha escrito su comedia para mí y que yo tengo que salir y ya que eso se va a quedar y dice ella no y no entonces como uno tiene poca experiencia de no insistir que yo tenía que insistir y salir coge y me fui pero Cambombito también se fue no hicimos la comedia y se dice porque que me imagino que se sintió indignado si él escribe un guión para ti un libreto y le dicen que no él que es la figura principal que den vergüenza delante de ti que eres una llegada el guión se refería a un papel de un indio brasileño donde él me preguntaba un ejemplo te digo oye ¿de qué se trataba el personaje? bueno que me preguntaba una cosa como que yo era un indio un indio del Brasil de los antiguos me decían bueno a ti te gusta comer tú conoces mucho los vehículos la marca de incluyó y decía ah sí 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 porque la lechosa es muy buena de comer esa es la fruta que más más tenemos en la selva tú me entiendes un guión preparado donde era una contradicción a otra tú me entiendes ok un libreto bien 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 preparado que ya hemos ensayado pero circunstancia de la vida ella yo jamás me vi con esa señora me vi con un un vito sí yo me vi con él pero eso fue el 98 yo seguí haciendo mi show gracias a Dios ya ha llovido mucho sí yo llegué haciendo mi show la hija mía estaba pequeña tenía meses o sea la que tú no conoces sí yo la mantenía entonces yo yo trabajaba en una discoteca que era DJ yo yo era DJ en una discoteca que se llama Hawaica en la San Vicente y Pau es muy mental y no le podía dejar de trabajar para mantener hija entonces me quedé trabajando para mantener la hija mía y no fui mal canal ok pero ahí ellos tranchó prácticamente la carrera mía aparte de ese de ese proyecto que tú no estás hablando prácticamente una anécdota extraída del baúl de los recuerdos en cuál otro proyecto o otros proyectos destacados que tú puedas decir que tú puedas decir que trascendieron tuviste la oportunidad de participar o de formar parte del elenco sí ahí mismo sabes que el super canal hace el poder de las 12 y nos lleva y nos lleva al canal 33 a nosotros a unos cuantos de los personajes lo mismo el país entero yo conozco prácticamente la república por medio al festival de las 12 pero en el 33 también seguimos recorriendo todo el país en el en el tapón de las 12 que hacían el canal 33 que se fue una parte de lo que estaba en canal 5 con una oferta se fuimos para allá además recuerda que yo llevo a Igüey y hago un programa que se llama el golpe y el flaco en vivo con un amigo mío de Barahona que le dicen el golpe José Ramírez Reyes pero le dicen el golpe entonces ahí hacemos el golpe y el flaco en vivo y también con comedia grabada y duramos cuatro años produciendo con el golpe el flaco el programa que punto que le queda gustó mucho el programa pero tú sabes que eso tiene un programa no el anuncio el patrocinio el patrocinio es muy difícil es un eso por ejemplo tú tienes que prácticamente estar encima de las personas que te respaldan porque si tú pierdes ese patrocinio o no lo tienes y te pones atento a tu recurso propio de tu bolsillo prácticamente tú vas a quedar en la tierra prácticamente poniendo el programa vas a tener que quitarlo claro fue así el programa sin patrocinio no el programa pero eso fue un programa que trascendió de ahí el gol y yo siempre hacíamos show para todos los para todos los sitios porque ya es un personal conocido recuerda que el festival américa noción de las 12 lo vio el mundo entero para que lo sepan de la entrevista que al que me vea a mí así la fama mía a nivel de muchos países como ese festival yo no maduré salí once veces once veces salir y me conoce el mundo entero porque ese festival trascendió pero reno yo me imagino trascendió que en base a lo que tú me estabas de decir o sea historia de la comedia en la que tú has formado palo en determinado momento de un elenco me imagino que todas esas conexiones y relaciones tú las mantienes o te quedaste con el número de algunos no sé tienes un contacto cercano con algunos o no sé que tú haces me entiendes porque me da la impresión que de la forma que tú me has hablado eso todavía vive en ti y que tú quieres como retomar claro claro que sí porque hay personas que señores atención que viven lo que hacen se lo viven que son enfermos con por ejemplo este hombre detrás del backstage antes de la entrevista me habló me mencionó la palabra comedia más de 100 veces entonces eso me hizo maquinar que él se vive la comedia perfecto perfecto yo estoy activo yo estoy activo con la como la comadre del canal 5 y porque tú nunca le ha dado como un call a ramón gómez gómez díaz para que te no se te busque hay un anillo hay un anillo hay un anillo ha llovido mucho hay un anillo que no es el mismo la misma gente que estaban ahí hay un anillo que se rodea ahora hay un anillo venezolano hay un anillo hay un anillo dominicano incluso estaba viendo una entrevista que hicieron en broma en la chelcha y otros canales que ya son populares en la cual estaban entrevistando a Chucky Núñez mi gran amigo amigo mío que él expuso que él se había ido de telemicro porque él no soportaba trabajar con tantas mujeres desnudas que ya eso de mujeres de mujeres desnudas no representaba la comedia sino como que vendía el morbo entonces imagínate un hombre casado cerca de esa mujer uno humano ¿me entiendes? siente en algún momento iban a rozarse perfectamente entonces tú entiendes tú entiendes que ya que tú eres muy conocedor de lo que es los diones y los shows de comedia que el contenido que se está haciendo actualmente en telemicro es un contenido que que se puede llamar comedia no, eso no es comedia eso es cabaretismo o sea eso es una eso es una pornografía prácticamente lo que pasa es que va evolucionando el tiempo ¿me entiendes? va evolucionando el tiempo porque en realidad en realidad los libretos que se están escribiendo ahí son unos libretos para enseñar a las mujeres tú ves que las mujeres lo que hacen es que se enseñan enseñan no hay una comedia de que una mujer de esas no se quite la ropa tú me entiendes siempre se quita la ropa al final al comenzar la comedia y al terminar el sacro libretista se están guiando como con un final y un comienzo prácticamente la misma monotomía es lo mismo monotonía diario hay prácticamente en un argumento de una comedia como te digo y es que me puse que son buenos porque son mi amigo el mismo bolivita el mismo Rafi Pérez que fue que me llevo para allá pero el que está escribiendo esa comedia seguían con un libreto desde el principio hasta el final de ropa quitada no es que estoy tiempo que en la cama si lo mismo mira el boquepiano tiene un que no es comedia es algo como como que él en un taxi el taxista él entrevista a personas figuras artistas farambuleros y de todos que es algo que llama la atención tu opinión que tú que tú que tú consideras yo le voy a decir una cosa a ese fue lo último que yo conocí pero ese tipo me dio un trato me dio un trato a mi mire de como como que me conoce hace 100 años o sea que que fue por el que pierda una estrella y actuando y en persona lo que yo ya lo digo en persona y actuando y en persona sabe tratar a la persona ese tipo me da un trato a mi como que como que yo soy o sea que yo soy una gente famosa me lo ha dado de muestra a mi cuando no me he visto no hemos visto y no hemos saludado ese tipo una estrella para mi y un tipo que para mi es más complejo no imagínate tú sabes que él tiene sus defectos pero también tiene sus virtudes chacho hay un esterello en vivo lo que pasa es que los otros comediantes son unidos fulano y fulano no pero de tu a tu ese es el comediante más complejo no hay una película que se firme en república dominicana donde no anexen a hablar por algo es su calidad calidad indiscutible el tipo tiene el tipo tiene esa pil claro tiene esa ojo manito como yo sé que todo un hombre muy ocupado y ya prácticamente se nos está agotando el tiempo me gustaría que tú que se yo le facilites tus redes sociales a ese hermoso público televidente que nos está mirando tu número de contacto y si quieres también puedes puedes enviarle un mensaje positivo a esa juventud que quizás le agrada la comedia y que quieren seguir tus pasos o los pasos de algún comediante en especial bueno las redes sociales mías son ya estamos prácticamente lo que va a ser el canal de youtube de youtube que se llama renegado tv el renegado tv el canal de youtube y mi teléfono es 829 232 64 48 el 829 232 64 48 bueno ya la pandemia se está lleno y va a abrir el país yo creo que va a haber trabajo para nosotros los artistas lo que en realidad llevamos hacer alegría a todos los pueblos la discoteca los negocios van a abrir no van a abrir no estamos si estamos ready para eso estamos ready gracias a dios tenemos fuerza para eso y un mensaje a esa juventud que quiere emprender en esos caminos de la comedia bueno lo que ahora mismo se está viviendo es lo que es la música urbana pero la juventud tiene también que sacar su tiempo para divertirse en lo que es como te digo la risa la comedia está en algo algo positivo que la juventud va a asimilar cosas positivas no cosas malas de lo que está hay mucha gente que quiere imponer a la juventud es la juventud Gracias.